Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola Colombo, dile. Hola Colombo. No, pero no te ves pues. Hola Colombo. Hola, soy Colombo. Hola, soy Colombo. Bueno, estamos desde la casa para poder hacer ciertos ejercicios que a ustedes les van a ayudar en estas semanas que vamos a estar un poquito distanciados de la parte práctica del colegio. Pero sin embargo, igual podemos hacer la casa. Entonces estos videos espero que a ustedes les ayuden. El primer video que vamos a subir tiene que ver con la escalera de coordinación. Y vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con eso. Ustedes pueden construir su propia escalera con cinta mask o utilizar los mismos azules en el fondo que tienen de cerámica o de porcelanato que tienen cuadra. Así que espero les guste. Estoy igual que ustedes entrenando desde casa recuerden hacerlo Recuerden hacerlo tres veces por semana como mínimo y voy a estar subiendo constantemente videos. ¿Ok? Entonces me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!